Yo soy catequista, yo soy enfermera, yo soy educadora, le hago a todo, pero nunca en mi vida, ya estoy casi con la lápida pegada en la espalda, había pensado que iba a trabajar el reciclaje, pero le digo sinceramente, me siento feliz. Ella es la hermana Gilma Montoya Penagos, una carmelita misionera que desde hace nueve años lidera en el municipio de Argelia un programa revolucionario que incentiva el aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio, mientras inculca en la comunidad el valor del trabajo como una forma de dignificar la vida. El programa se llama a más reciclaje, más mercado. Las personas, los recicladores traen cartón, traen chatarra, traen vidrio. Uno de los encargados del proyecto va pesando y se les entrega un ficho por la cantidad que trajo. Ellos pasan a la tienda del reciclador, ellos sacan lo que quieren, al que más reciclaje trae, más mercado se lleva, pero no se les da nada. La gente que pedía ya empezó a traer reciclaje. Entonces se fue multiplicando los recicladores. En este momento tenemos más o menos de 110 a 130 recicladores. Gracias a esta iniciativa se están aprovechando aproximadamente ocho toneladas de residuos sólidos en Argelia, un municipio de cerca de 9 mil habitantes. La ganancia por la venta del reciclaje se reinvierte en la compra de más insumos para mantener dotada la tienda del reciclador. Todos estamos llamados a reciclar. Creo que es un deber, casi que una obligación de que salvemos el planeta todos unidos. Estas son las iniciativas de personas comprometidas con el desarrollo sostenible de nuestra región. Ideas Progresa.